Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, la verdad es que estamos muy contentos por empezar ya la inauguración formal de este evento. La verdad es que ha sido un esfuerzo de varios meses y dada la respuesta que hemos visto, estamos muy complacidos. Y están aquí con nosotros, bueno, pues todos los que han colaborado para que este evento se realice. Entonces, están por supuesto nuestros amigos de Telmex y Telcel, están por supuesto, estamos de Ocesa y de CIE. También está con nosotros el grupo Moenia, que va a estar por aquí Alejandro Midi el domingo en la Casa Digital. Y realmente pues no solo son muy entusiastas de la música, sino también de la tecnología, por eso están con nosotros esta mañana. Así que les agradezco muchísimo que estén con nosotros y damos comienzo a esta inauguración formal. Está con nosotros Manuel Pérez Díaz, director de CIE Comercial, Alejandro Soberón, presidente e imputador de CIE. Arturo Elías, de nuestro patrocinador Telmex, Marcela Velasco, de nuestro patrocinador Tercel, Andrés Vázquez de Perca, y Michael, Michael, cuyo apellido es, este, Vázquez. Dilo, dilo a ver si tú puedes. Michael Astorviza, de Schwalte. Michael es nuestro consultor, ellos hacen Euskader Counter en Bilbao desde hace 18 años. Gracias a ellos estamos aquí y Andrés Vázquez de la Marcada nos va a dirigir los parámetros. ¿Cómo están? ¿Sí están alegando a 20 gigas? ¿No? Son 20 para todos. Bueno, queremos dar la bienvenida y con esto platicarles mucho y expresarles el orgullo que tenemos, tanto Telmex como Telcel, de estar aquí con ustedes, de poderles traer al Día Digital 2, que este hecho del ser 2 tiene muchas connotaciones, porque además de ser la segunda, pero ser ya más de 18 eventos que se han hecho a nivel mundial, al Día Digital nos ha enseñado mucho en Telmex, gracias a la convivencia que tienen ustedes, al uso que hacen de las tecnologías y de las telecomunicaciones. Aprendemos mucho, Telmex y Telcel, de lo importante que es la conectividad, la banda ancha, ir rápido, ir en infinito. Y gracias a estos que nosotros, con la participación de ustedes, el evento que ustedes crean, que nosotros habilitamos, es que logramos hacer esto una realidad. Queremos agradecerles a todos también a los patrocinadores, o patrocinadores que nos han ayudado, obviamente a los organizadores por organizar también esto. Creo que ayer ya le hicimos la buena noticia de que para todos los aldeanos fijos los alimentos, el día de hoy son gratis, pero también mañana van a ser gratis. Entonces, bueno, una buena noticia adicional. También les trajimos de parte de Telmex a todos, para quienes se sientan que requieren un poquito de frío, trajimos camisas de Telmex, espero que les gusten. Para todos, trajimos cachochas. Y bueno, en fin, puras cosas buenas. No sé si Marcia me decía nada. Le voy a ceder el micrófono a Marcela Velasco, directora de marketing de Telcel. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acá, estamos muy contentos de tener toda esta infraestructura para ustedes. Disfrútenla muchísimo y espero poder estar con ustedes el año que entra junto con Telmex. Gracias. Los veo a todos muy entretenidos con su megancho de banda, pero cuando avisamos de la comida gratis, todos despertaron. Así es que pasado mañana también. Bueno, siendo las 12 con 20 minutos del 10 de diciembre del 2010, declaramos oficialmente inaugurado la segunda al día digital. Muchas felicidades y diviértanse mucho. Y bueno, no podemos tener una inauguración de un evento como este si no es una inauguración electrónica. Por eso, pues comenzamos con la inauguración electrónica. ¡Aquí está para acá! ¡Aquí está para acá! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!